¡Suscríbete al canal! ¿Dormir con calcetines o no? Pues puede parecer a lo mejor que no es lo más bonito, puede ser lo más cómodo, pero desde luego hay muchos especialistas que dicen que si dormimos con calcetines podemos tener mejor sueño y nos pasamos durmiendo nada más y nada menos que un tercio de nuestra vida. Parece que el llevar calcetines hace que mejore la temperatura corporal, no sé a ustedes qué les parecerá porque claro en el otro extremo nos encontraríamos el consejo de Marilyn Monroe que decía que dormía con unas gotitas de Chanel número 5, nada más con unas gotitas de Chanel número 5. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox de Mundo Natural Y presentamos al primer invitado de hoy que es José Antonio Blascobat, arquitecto, hoy nos va a llevar a los Estados Unidos de Norteamérica, nada más y nada menos. José Antonio, bienvenido. Hola María José, vamos a saltar el charco y vamos a hacer un ejercicio que siempre es muy interesante que es comparar dos ciudades y a partir de las similitudes o de las diferencias lo que consigues es identificar mejor sus rasgos. Vamos a hacerlo con Nueva York y con Washington. ¿Tú qué eres? ¿De calcetines o de unas gotitas de...? Yo soy de término medio, pijama. Oye, yo tengo que contestar a estas preguntas que vengo a tu programa, ¿qué preguntas me estás haciendo? Pijama de casitas, por ejemplo. ¿De casitas? Ah, con decoración. Ah, bueno, claro, como es arquitecto... Será por eso. Bueno, pero ¿nunca te he visto así unos gemelos con casas o cosas de esas tienes? No, no, no soy... O con ladrillos. O con ladrillos, no, no. Yo tengo un ladrillo en casa que guardo desde hace muchísimos años, un programa especial que hicimos Caliente y Frío, un programa que dirige Álvaro Luis y que tiene como productora Isabel Rova, que hicimos en el Colegio de Arquitectos de Madrid hace... Hace mucho. Todo hace mucho, nuestras anécdotas, José Antonio, ya son de hace mucho, y tengo guardado ese ladrillo como símbolo de una casa que me haría algún día. Bueno, si está en tu casa todavía es que no está formando parte de la pared de ese nuevo edificio. Sí que debería haberme lo llevado porque sí que existe, pero me acabo de dar cuenta ahora al hablar de los iconos. Y me has puesto esa primera piedra y tal. He fallado, he fallado. Bueno, vamos a ver qué opina de todos estos asuntos. Carlos González Teijón, él es abogado y escritor. Carlos, bienvenido. Bien hallada, bien hallados a todos los técnicos. ¿A la hora de dormir, calcetines o unas gotas de perfume? Cada uno tiene sus costumbres. La mía es que me cuesta mucho dormir sin el pijama, igual que ha dicho José Antonio. Calcetines, no, aunque bueno, tienen una faceta que no se puede decir en televisión. Ah, bueno, vale, bien. Según que televisión, pero bueno, tú si te autocensuras, que cueste que no he sido yo. No, si quieres no me censuro. Mi pareja duerme con calcetines y a veces resulta muy erótica. Ah, bueno, siempre, yo sé que siempre. Pero con calcetines. Y eso del esquijama, yo creo que ya no se utiliza el término esquijama. No lo he conocido nunca, no sé lo que es dormir con él o dormir con alguien que lo use. Sí, porque yo creo que era como un pijama, pero como más abrigado que le llaman esquijama, la verdad que... Supongo que era de verano e invierno, claro, depende de la época del año, el frío que haga. Bueno, Psicología de virtudes y pecados es un libro que has escrito, del que hemos hablado mucho. Y en este programa. Vamos a hablar de un pecado hoy, ¿de cuál? Hoy un pecado, un pecado maravilloso que está hoy en boga de todo el mundo. Además, abrimos el abanico político y lo tiene todo el mundo a raudales, que es la soberbia. Ah, qué barbaridad. Además, tal como lo has dicho, todavía ha aparecido más, ¿no? Soberbia. Es que, bueno, ahí empezó todo el teatro del mundo. Todo el mundo creemos que la pobre Eva, que se la ha declarado la culpable de casi todo, y en realidad no es verdad. El culpable de todo es un ángel que es el segundo de a bordo y que quiere ganar al primero y comete el pecado de soberbia, que es luz y fer. Y quiere ser Dios, y entonces con ese pecado de soberbia empieza todo el juego del conflicto mundial, porque si no hubiera venido luz y fer, no habría buenos y malos, ni habría pecados, ni habría nada. O sea, sería una paz aún más bonita y anterior, si es que es verdad que es bonita la paz, que el propio paraíso terrenal. ¿Vamos a cuestionar la paz? Sí, porque solo hay una paz en el mundo, que es la paz de los cementerios. El resto siempre es agitación, deseo, tú estás aquí entreteniendo a la gente, y muy bien, por cierto. Entonces, eso es excitación, movimiento, no es paz. Paz sería estar durmiendo con pijama o sin él. Y con calcetines, porque dicen que está más calentito. Sí, sí, es que dice que se duerme más rápido, tengo un estudio aquí que es interesantísimo. Dice que además hay personas que tienen dificultad para dormir, así que calcetines, señores, calcetines, señores y señoras. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a un invitado que nos acompaña por primera vez. Nos ha parecido muy interesante su historia, es un gran profesional de los medios de comunicación. ¿Y quién mejor para impartir clases de locución a personas que se quieran dedicar a nuestro oficio, o que tengan que dar charlas, o a los políticos también? Y es peculiar también, los sitios donde imparte estas clases. Para acceder a ellas, que hay que tener ganas de aprender y de salir adelante a la hora de hablar, que parece que es uno de los déficits más grandes que tenemos en la enseñanza en España. Ángel Manuel Pérez, bienvenido. Hola, gracias. Un placer. Con estudios de geografía, de periodismo, de teatro, con ejercicio en nuestra profesión, en muchos medios de comunicación. ¿Cuándo es ese momento que pasas a ponerte en el papel de profesor? Fue hace ya aproximadamente unos 6-7 años, y fue con niños, además, en un colegio. Y fue casual, un amigo profesor me pidió el favor que impartiera clases a quinceañeros, chicos y chicas. Fácil, a 15 años fácil. Menos mal que en clase había profesores y profesoras, y ellos lo controlaban. Y fue una experiencia muy interesante, muy curiosa, y a partir de ahí yo llevo 30 años dedicados a estar delante del micrófono. Y sobre todo en publicidad. Yo tuve años en la radio, pero a mí siempre lo que me ha gustado ha sido leer. Y bueno, empezó toda esa historia ahí, y bueno, hasta ahora, ¿no? Es decir, yo aparte de hacer publicidad, pues hago precisamente esta historia de locución, y hablar en público también, ¿no? Porque normalmente suelen organizarse o hay actividades de hablar en público, pero siempre se olvida el tema de la voz. Y la voz es esencial, ¿no? Fijaros yo el acento que tengo estupendo de Sevilla, soy andaluz. No me lo digas. Y luego con el micro esto desaparece, ¿no? Me lo tengo que quitar. Y la gente me dice, pero ¿cómo te quitas un acento tan bonito? Digo, es que tengo la manía de comer, ¿no? Y entonces, claro, normalmente te suelen pedir en publicidad, pues, con acento... Neutro. Neutro, como se hace ya en Sudamérica, con el neutro latino que se llama, y el neutro inglés también, que se ha inventado ya, ¿no? Es decir, ya no sé, hay locuciones que se hacen en otros países en inglés, pero que ya no es con acento ni británico, ni norteamericano, ni australiano. Sin una especie de neutro inglés está empezando ya a funcionarse. Yo tengo la manía de moverme por el mundo también, y en fin, ir a Londres, a París, a ciertos sitios, y suele ser así, ya se empieza a trabajar así. ¿Y empezaste con los niños de 15 años? ¿Y cuándo se amplió los niños, vamos, los jóvenes de 15 años? Jóvenes. Y todo empezó, vi que ahí realmente yo tenía, en fin, vocación también de profesor, y, bueno, me lancé a ello, y empecé... Inicialmente era solo locución lo que yo hacía, y luego lo amplié al tema hablar en público, lenguaje no verbal, y el empleo de la voz hablada, ¿no? Que tiene su complejidad y hace falta, ¿sí? Experiencia. Dicen, pero bueno, como dicen tantas cosas, sabes que estamos los españoles empeñados en tener complejos por cualquier cosa, se dice, ¿qué se puede tener un complejo? Que me apunto, ¿no? Y, bueno, sí, que si los americanos o en otros países que dan muchas clases o que tienen alguna clase o algún taller de hablar en público, de expresarse, y, bueno, es cuestión de proporción, ¿no? También donde hay muchos millones, pues es más fácil que haya más número que hablen bien. ¿Realmente tenemos ese déficit de expresión tan grande? Sí. Por ejemplo, en el mundo universitario, es curioso, ¿no? Yo no quiero hacer mención aquí a una carrera universitaria concreta, pero suele pasar, y sobre todo aquellas en las que tienes que tener más contacto con el público, tienes que ir a un juzgado, tienes que hablar con clientes, tienes que hablar delante de... Los abogados. Por ejemplo, tienes que hablar delante de un juez y en la facultad de Derecho no hay nada al respecto. Es decir, la gente empieza su carrera profesional y búscate la vida, como decimos en España, ¿no? Y tiene que empezar por su cuenta, pero sí, ese déficit lo tenemos. Hablaba, Carlos, también de los políticos y más allá de las ideas, porque está claro que el que nos guste o que las ideas sean más cercanas lo vamos a encontrar mejor, pero yo sí que observo, bajo mi punto de vista, es una equivocación tremenda, que cuando ya llevan un tiempo y a lo mejor saben si se enciende esta luz roja, entonces esta cámara la que me está viendo o la otra, se ponen muy impostados, como que se están gustando... Generalidad hablo, pero que se están gustando mucho, entonces es un show, pero que no están, o sea, realmente están supliendo, yo creo, alguna carencia con una aparente representación. Y luego, pues eso como de empezar a subir la voz para terminar en alto, para que le aplaudan, si los que van allí son militantes o afiliados que van a aplaudir sí o sí, porque si no, no les dejan entrar otro día, ¿no? Entonces, la clase política en general, claro, es una pregunta muy genérica, pero es para no meternos con ninguno en particular española, yo afirmo que tiene muchas carencias a la hora de hablar en público, no sé cuál es tu opinión. Yo estoy de acuerdo contigo, además, sobre todo, el público lo capta inmediatamente, cuando no eres sincero, eso se ve inmediatamente. Yo creo que en las clases de hablar en público, porque yo uno doy una primera parte de locución, del manejo de la voz hablada, pero, hasta cierto punto, es decir, esto tiene su complejidad, pero hacerlo lo más práctico posible al alumno. No se trata de dar una clase magisterial y, en fin, absolutamente escapada de la realidad, sino que sea algo accesible a las personas que van. Y luego, lo que tú me preguntas con respecto a los políticos, no solo pasa en los políticos, es decir, pasa también en los presentadores de televisión. Es decir, el público capta a la perfección inmediatamente cuando hay algo de verdad o no. Eso se capta. En mi profesión. Además, bueno, aunque a día de hoy en las facultades, los que estudian o los que hemos estudiado, pues hay más medios. En la mía, la práctica era hacer una redacción, que era hacer una noticia, y ni siquiera la leías. Entonces, la primera prueba que hice en un micrófono, que fue en Onda Madrid, con Pedro Liza, a que no sé si ve o no ve este programa, pero le agradezco, porque yo creo que fue un desastre. Recuerdo que tenía una presión por todo el cuerpo de estar en una emisora de radio haciendo una prueba cuando nunca había hablado al micro, y pensé, estoy confundida. Entonces, ya cuando me mandaron a retransmitir un partido de fútbol, digo, en la vida voy a hacer esto, porque lo he pasado fatal. Así que, es verdad que se necesita, y que se necesita también tener un buen profesorado. Sí, sí, no cabe duda. Es decir, el camino es ese, y trabajar, y, en fin, además, sobre todo, yo me encuentro una realidad constante, además, el que los alumnos me preguntan, bueno, ¿y esto cuándo aprendo? ¿Todo lo quieren rápido? ¿Ya? ¿Mañana? No, no. Es decir, tú luego tienes un componente, como pasa en cualquier actividad profesional, de tu propio esfuerzo y tu trabajo en casa. Dice, mira, te doy el chip, te lo pones aquí y ya mañana está. Eso no sale así. Desde luego que no. Bueno, pues, quien tiene una gran capacidad para hablar en público y para crear textos e interpretarlo, interpretarlos es Santiago Alonso. Santiago es actor, es poeta, es autor teatral, y siempre nos regala una poesía para comenzar este programa. De José Ángel Buesa te acordarás un día, te acordarás un día de aquel amante extraño que te besó en la frente para no hacerte daño, aquel que iba en la sombra con la mano vacía porque te quiso tanto que no te lo decía, aquel amante loco que era como un amigo y que se fue con otra para soñar contigo. Te acordarás un día de aquel extraño amante, profesor de horas lentas con alma de estudiante, aquel hombre lejano que volvió del olvido solo para quererte como nadie ha querido, aquel que fue ceniza de todas las hogueras y te cubrió de rosas sin que tú lo supieras. Te acordarás un día del hombre indiferente que en las tardes de lluvia te besaba en la frente, viajero silencioso de las noches de estío que sembraba en la arena su corazón tardío y te acordarás un día de aquel hombre lejano del que más te ha querido porque te quiso en vano. Quizá así de pronto te acordarás un día de aquel hombre que a veces callaba y sonreía. Tu rosal preferido se secará en el huerto como para decirte que aquel hombre se ha muerto y él andará en la sombra con su sonrisa triste y únicamente entonces sabrás que le quisiste. Restaurante Ferreiro está en la calle Comandante Zorita número 32. Es nuestro rincón favorito de Asturias en Madrid ya que es la verdadera cocina asturiana. Puedes disfrutar de sus carnes, de sus pescados y por supuesto de sus pucheros, esas verdinas con almejas o esa fabada siempre con un compango espectacular. Como hemos dicho está en la calle Comandante Zorita en el número 32. Hay un número de teléfono de reservas que es el 91 553 93 42. Desde aquí recomendamos siempre llamar antes de ir para reservar. Les van a atender estupendamente al 91 553 93 42. Vamos a comenzar con José Antonio Blasco Abad hablando de Washington y de Nueva York. Pero antes en su papel de mediador, Carlos ha dicho que al respecto de lo que estábamos comentando, de hablar en público, de expresarse, que nos está diciendo ahora mismo Ángel o Ángel Manuel, no sé cómo. Ángel, suficiente. Vale. Yo quería apoyarle, quería apoyarle al 100%. ¿Para presidente o para qué? Para que siga luchando por dar a conocer su magnífica profesión y lo necesario que es. Porque como va en nuestro ADN, en ese déficit que no se practica desde niños, de saber exponer, saber decir lo que quieres decir. Por ejemplo, con jóvenes yo se lo digo, vamos a ver, si tú expones lo que piensas, puede ser de izquierdas o de derechas, pero si tú lo expones bien, siempre vas a quedar bien. Y viceversa, si tú los pones mal, siempre vas a quedar mal. Tengas las maravillosas ideas que tengas. Pero en mi profesión, que los que nos ven ya lo saben de otros programas, soy mediador a nivel nacional del SIMA y del Instituto de la Guardia de la Comunidad de Madrid, en organismos muy antiguos que llevan 22 años haciendo mediaciones profesionales. O sea, que sepáis y sepa quién, otras personas que para que haya cualquier huelga en el país, primero tiene que pasar por nosotros, por los mediadores. Y cuando terminan desacuerdos, cuando pueden ir a la huelga. Nadie puede ir a la huelga sin haber una mediación previa. Yo lo digo muchas veces, incluso de forma radical, no es que la gente no sepa negociar. Y hablo de personas que vienen a veces defendiendo a sectores nacionales, con dos y tres grados, dos o tres carreras. No es que no se sepa negociar, no es que no se sabe hablar. Y hablar es decir, mira, yo quiero esto y esto y esto y esto, te ofrezco esto, esto y esto, y podría transar más o menos en este cojinete por aquí y por aquí. Eso te puede llevar tres horas de mediación para que al final salga en una persona formada, eso, cuando debería salir a los diez minutos. Pero no sabemos exponer eso a los demás, no sabemos plasmarnos a los demás, no solo ya con palabras, sino con la propia psicología nuestra. Es decir, mira, yo quiero esto, hablo a lo mejor de un noviado, pues mira, yo busco una novia o un novio de estas características, más o menos creo yo, no sabemos hacerlo, podemos tirarnos meses para poder sacar lo que llevamos dentro y expresarlo. Yo me he perdido con el ejemplo de los novios y las novias, no sé qué pintas, ¿tú lo has entendido? Que no sabemos presentarnos en público. ¿Te pones en huelga porque no encuentras el novio o la novia? También, y ahora más que nunca porque lo pierdes enseguida, es todo a salta de mata. A ver, explícame lo que lo entienda yo. Sería bueno que nos enseñasen a exponernos en público, a hablar de nosotros, a hablar de lo que queremos, a hablar de cómo somos y a hablar un poco de lo que buscamos y luego a ver cómo lo encontramos. Eso siempre es una nebulosa que está ahí dando vueltas y que es muy difícil a una persona, si no eres un profesional, como puede ser tú, el sacárselo. Bueno, ¿qué? Tiene razón, tiene razón. Además, no solamente mediadores, yo creo que prácticamente todas las profesiones dicen, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver los arquitectos? Dicen, bueno, también tienes que explicar lo que estás haciendo y en cierto modo también te obliga a hablar. También tienes razón. Bueno, entonces, lo que pasa es que no sé si tiene que poner ya una agencia matrimonial de estas. Ahora creo que... Sería bueno, se ganaría dinero. Sí, sí, hay una cantidad de... Sí, 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 hay un gran déficit también en ese campo. De saber expresarse, de saber lo que uno quiere, de saber lo que uno quiere, eso ya es complicadísimo. Uy, es que saber lo que uno quiere... Lo que uno quiere, eso sí que ya... Carlos, bueno, esto de filosofar, tú que ya estás en momento de hacerlo... No, yo psicología, solo hablo de psicología. Psicología. Que cueste que la filosofía me encanta, creo que es muy necesaria. Pero la filosofía es psicología. Y me alegra que se vuelva a incluir, vamos a ver cuánto dura, porque aquí dura poco, pero en los planes de estudio creo que hay unas cosas que son fundamentales. Tiene que durar mucho tiempo, porque tenemos que tener en nuestra cabeza qué es lo que hemos pensado en el pasado, qué es lo que nos ha traído hasta aquí, y solo desde ese tronco podemos tener más ramas del árbol, que es... ¿Y ahora qué pensamos a futuro? Si no sabemos lo que hemos pensado hasta aquí, no podemos pensar a futuro. Desde luego, bueno, pues vamos con José Antonio Blasco Abad, que nos lleva de viaje, nada más y nada menos que hasta Washington y Nueva York. Vamos a ver si somos capaces de plasmarlo, ¿eh? Y explicarlo, y explicarlo. Bueno, pues como decía antes, vamos a hacer una comparación. Realmente Nueva York y Washington son dos ciudades que en cierto modo se miran de reojo, es decir, porque Washington es la capital de los Estados Unidos y hay mucha gente que cree que Nueva York es en cierto modo la capital oficiosa del mundo. Bueno, y hay quien piensa que Nueva York es la capital también. Oficiosa. Ah, bueno. Y sin oficiosa, tú haces una encuesta y dicen, capital de Estados Unidos, Nueva York. Eso ya tiene que ver con la incultura. Sí. Más que con otras cosas que también. No, son dos ciudades que tienen muchas cosas en común y tienen muchas diferencias. Hoy me interesa hablar de una en concreto, pero fijaos, antes de centrarnos en ese caso, es decir, es verdad que, por ejemplo, Washington es una ciudad política. Es decir, está en la capital, están las instituciones y Nueva York es una ciudad fundamentalmente económica, ¿no? Es decir, bueno, pues eso tiene repercusiones en la forma de la ciudad, ¿no? Washington es una ciudad formalmente de altura baja, con edificios muy simbólicos, en cambio, Nueva York, pues una ciudad de alturas, como ya conocemos, exageradísimas. Y, en cierto modo, es difícil diferenciar una cosa de otra, con lo cual, pues es casi como una especie de jungla habitable, ¿no? Pero yo lo que quería era insistir en una cuestión que resultaba paradójica, que es la siguiente. Es decir, Nueva York es una ciudad relativamente antigua, es de las más antiguas de Norteamérica, fue fundada en 1625. Mira, mira cómo estamos, qué fondo tenemos. Estamos viendo Nueva York, efectivamente. Entonces, dices, esa ciudad relativamente antigua llega a un momento, a principios del siglo XIX, que se rejuvenece. Y, en cambio, Washington, que es una ciudad nueva que nace en ese momento, en el comienzo del siglo XIX, nace vieja. Entonces, esa es un poco la paradoja de Harvard. ¿Por qué dices que nace vieja? Nace vieja por lo siguiente, a principios de, a finales del XVIII, principios del XIX, pues las cosas están cambiando, ya se está empezando a hablar de la modernidad. Hay ideas nuevas que no solamente afectan a cuestiones políticas, sino también a cuestiones de diseño y de planteamientos funcionales de las ciudades. Entonces, Washington, que es una ciudad creada, es profeso para ser la capital de los Estados Unidos, partiendo de cero, y que debía representar un poco esa modernidad de los tiempos que estaban corriendo, lo que hace es diseñarse siguiendo los criterios más, podríamos decir, anacrónicos del barroco, de la geometría hipercompleja, de la singularidad absoluta de los trazados. Con lo cual, dices, realmente es una ciudad nueva que lo que hace es diseñarse en función de ideas del pasado. En cambio, Nueva York está haciendo el justo lo contrario. Es una ciudad relativamente vieja, que lo que hace es, de repente, entonces Nueva York era simplemente Manhattan, y tenía en la punta sur de Manhattan, era donde habían nacido, los holandeses habían creado ahí Nueva Ámsterdam, y se produce una expansión enorme que coloniza toda la isla, con un sistema que es manzanas reticulares, que dices, no es que sea nuevo, pero el planteamiento que hacen en Nueva York es bastante novedoso, en el sentido de que se está aplicando una seriación, casi están industrializando la ciudad. Con lo cual, es una, como digo, veterana que se rejuvenece frente a la ciudad que nace vieja, cuando quería representar todo lo contrario. O incluso, fíjate, en Washington la paradoja es todavía mayor, cuando era la capital de los recién inaugurados Estados Unidos de América, que eran el paraíso de la democracia, de la igualdad, etc., y lo hace con un planteamiento absolutamente desigual, dándole prioridad absoluta a los grandes edificios del poder, que si el Capitolio, que si la Casa Blanca y tal, y desaparece, digamos, esa sensación de igualdad, de que los hombres, los norteamericanos, son protagonistas de su propio futuro, es decir, no, el protagonista va a ser ese Capitolio que te va a mandar, con lo cual, también, nueva paradoja. Pues resulta que esas paradojas, cien años después, cambian. Es decir, Washington, como digo, fue ya inaugurada oficialmente en 1801, cien años después, en 1901, no había cuajado del todo lo que era la ciudad, y todavía había muchas cosas por hacer, habían tenido problemas con el río, etc., y, de repente, dicen, bueno, tenemos que hacer algo con esta ciudad. Dicen, bueno, pues estamos ya en 1901, cuando se plantea lo que se llama el Macmillan Plan, que dicen, bueno, pues vamos a hacer la ciudad moderna. No, insistimos otra vez, y aparece un diseño de lo que se llamaba entonces la beautiful city era la ciudad bella, entonces vuelve a insistir y a reformular, digamos, planteamientos antiguos, ¿no? Es decir, bueno, pues tiene que ser nuevamente el barroquismo, el simbolismo, digamos, la jerarquía funcional, etc. En Nueva York, en cambio, son más listos y dicen, bueno, en esos mismos años, ellos habían dicho, bueno, hemos planteado una retícula, y ahí que la gente haga lo que quiera, libertad absoluta, ¿no? Es decir, los edificios que sean lo altos que quieran. Al principio no había mucho problema, porque tampoco los edificios podían ser muy altos, pero claro, cuando se inventan rascacielos, eso empieza a subir a subir, y la gente empieza a protestar y decir, oye, que aquí no llega el sol a la calle, no llega el aire, nos vamos aquí a poner enfermos, y entonces lo que se decide es rectificar. Y dicen, bueno, pues vamos a poner unas normas que impida que los rascacielos sean todo lo altos que se quiera, o que por lo menos vayan escalonándose para intentar que los rayos de sol entren a las calles. Y entonces hacen una normativa que es la que básicamente sirvió para construir los rascacielos más típicos del periodo entreguerras. De manera que la paradoja que se produce es que nuevamente Washington, como digo, insiste en esa idea un tanto anacrónica, y una ciudad como Nueva York, mucho más pragmática, económica, y dije, bueno, pues quizás nos hemos equivocado haciendo esto, rectificamos. Y bueno, pues son, digamos, puntos de vista de esas dos ciudades que dan mucho juego. Sí, lo que pasa es que quizás lo que estás comentando sobre Washington es, al ser la capital, ellos, por mucho que digan el estilo europeo, les falta. Cuando vamos, yo creo que esta no es una frase que sea mía, que lo decimos casi todos los españoles, no sé, cualquier ciudad, pues Toledo, cualquiera, de las pequeñas, de las grandes y tal, decimos, si tuvieran esto los americanos no habrían tenido que hacer Disney, ¿no? Entonces, pues probablemente también es como darse ese toque de distinción, ¿no? Que es lo que, o sea, pueden tener cosas, o sea, el poderío puede estar en un rascacielos, pero, a ver, el Palacio Real que hay en Madrid o la Catedral de Mallorca, por irnos un poco a las islas. Esa es la idea que dices, bueno, fíjate, saltamos y vamos hacia la Rusia o a la URSS estalinista, ¿no? Es decir, que se supone que era también una época en la que se iba a apostar por la modernidad, por los nuevos tiempos, ¿no? Dice, bueno, pues todo lo contrario. Stalin en su momento, cuando quiere representar el poder, ¿qué hace? Es decir, ¿apoya la modernidad? No, la prohíbe y lo que busca es los símbolos que el pueblo entiende que representan a la nobleza, a la monarquía, etcétera, y lo que hace son grandes edificios muy anacrónicos. En Washington pasa exactamente lo mismo, es decir, ¿por qué el Capitolio es como es? Porque tendría que representar el poder y ¿cuál es la idea de poder que se tiene o que tenemos inconscientemente en la cabeza? Pues mucha columna, mucha escala, tamaño, cúpulas, espectacularidad, ¿no? Dice, bueno, pues entonces, en contra de apoyar la modernidad, lo que se hace es recuperar... Un Vaticano civil. Efectivamente. Básicamente es eso, es decir, es dar al pueblo lo que el pueblo entiende que es el poder, ¿no? Dice, bueno, pues en esa ciudad que iba a ser la democracia absoluta, ¿no? Dice, bueno, pues la jerarquía más salvaje, pero por supuesto que lo que hacen es importar de Europa unas ideas que ellos, claro, no tenían. Ángel, ¿le aprobamos? Bueno, sí, sí, sí. En su exposición, si ya está bien, ¿no? Es una exposición muy interesante, ¿eh? Está bien, ¿no? Exposición en público, Carlos... Bueno, yo lo siento, soy más egoísta. Yo creo que como arquitectos dicen que los arquitectos ganan dinero, lo que tienen que hacer es pagarnos un viaje allí para que comprobemos si es verdad lo que ha dicho. Y entonces, haremos un informe, Ángel y yo, a ver si es verdad o no es verdad y tú nos acompañas. Yo creo que los mediadores ganáis más dinero. Bueno, bueno. Porque siempre estáis en medio, entonces os cae de un lado o de otro. Te has dejado llevar por el mito, ¿eh? Ese arquitecto gana dinero, no sé si a lo mejor en generaciones anteriores existían, y hasta luego, ya te digo yo que no. Bueno, pues yo lo que voy es a la realidad de una recomendación que nos llega desde Mundo Natural sobre los productos que aquí hablamos o les recomendamos. Tienen más información en su página web para farmaciamundonatural.es, para farmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000, 91-446-0000, tienen para farmacias en Madrid, en Valencia y en Alicante, pero pueden encontrar estos productos en centros especializados y en para farmacias de toda España. Hoy les recomendamos Colacel. Bien, yo aquí bebiendo un poco de agua para hablar de la soberbia. Estaba tragando, no sé, porque como te veía mirarme, digo, no sé si viene contra mí. Yo reconozco que tengo un poco de soberbia. Bueno, pues bueno. Pero creo que, o sea, no sé si es porque es por justificarme a mí misma. No. Pero un poquito sí se necesita. El problema no será la cantidad. No es lo mismo sorber que soberbia. Ah, verdad. Por ayudarte. Gracias. Bueno, y todo lo que empieza... Invitada Ferreiro. Y todo lo que empieza con esa palabra es peligroso porque el chiste que más le gustaba a mi hija mayor cuando era una cría era aquel que llegaba el obispo a presentarse y entonces decía Sor María, Sor Genoveva, Sor Eufrasia y de hacía una y dice ¡Sorpresa! Entonces, lo de Sor... Carlos, no te pega. No te pega. No te pega. Es complicado siempre poner Sor delante porque puedes hacer un chiste detrás. O sea, pero bueno, lo importante es la soberbia. ¿Por qué? Porque lo importante del mundo es el equilibrio. Entonces, querer ser el mejor arquitecto del mundo tiene una gran dosis de soberbia. Querer ser el mejor profesor del mundo tiene una gran dosis de soberbia. Pero si lo aplica para querer ser el mejor profesor, el mejor arquitecto, es bueno. El problema es cuando precisamente empieza el pecado que es en el desequilibrio. Que no solo no eres el mejor arquitecto del mundo, sino que vas presumiendo por ahí de que eres el mejor arquitecto del mundo. Entonces, no hay más que ver. Cuando no eres, además yo ya la diría, cuando a lo mejor ni siquiera eres arquitecto. También, porque ahora iba a ello. Es decir, cómo vemos ahora en todo el espectro político que para qué querrá alguien ser monster o máster o máster de no sé qué. O para qué querrá tener terminada la carrera de psicología, de pediatría o de matemáticas. O sea, un político que quiere ser político en Madrid y dirigir bien la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, y toda su obsesión es demostrarnos que terminó la carrera de matemáticas. No sé por qué, pero sin embargo, ahí lo tenéis. O la tesis doctoral, de si la tesis doctoral es buena o mala. Oye, lo veis que el espectro está ahí. Y eso no es más que soberbia. Es el pecado de soberbia. Hombre, mira, yo estoy con la tesis a ver si alguna vez logro. Se ríe porque es que lleva padeciendo mi asunto de la tesis varios años ya. Yo pienso que está finalizada cuando la presenté y lista para leer. Pero en la facultad, que a mí me disgustó mucho, de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, pues mis directoras de tesis me dijeron hace dos años, el tiempo que tengo es muy escaso y entonces para mí ha sido un contratiempo grande y no sé si lo podré sacar adelante, pero en ello estoy. Y me dijeron, mira, María José, no está. Y le dije yo que sí, que sí está, que es una cosa muy práctica, que vosotros no lo entendéis. En fin, yo justificaba. Y además, me dijeron hace dos años, dice, eres una persona conocida, que yo les dije no. O sea, soy conocida en un ámbito, ¿no? Y dice, es que esto que tú tienes, esta prisa, este agobio, te pueden poner colorada en cualquier momento. Y me estoy acordando de ellas ahora mismo un montón. O sea, que es verdad, es como un reto con uno mismo, pero no lo necesito para ejercer la profesión. Y vamos, y a mí lo que me lleva es que hago tantos programas de salud que por la calle muchas veces me dicen, doctora, ¿qué me recomienda para no sé qué? Y le digo, no soy doctora. Y me gustaría decir, soy doctora en periodismo. ¿Es eso? Pues me aguanto y no lo digo. Yo creo que por ahí van un poco los tiros. Pero mira, si es antiguo, que tenemos un libro famoso que todo el mundo conoce, que es el Eclesiastes, que empieza con vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, vemos que la soberbia, que además para Tomás de Aquino es, porque es buenísima la filosofía. Porque las personas tienen que saber qué es eso de Tomás de Aquino. O para otros, con todos los respetos, santo Tomás de Aquino. Bueno, pues fue un pensador, profesor en la Universidad de París, hacia 1250, y que hablaba ya de todas estas cosas. Y él decía que el pecado de la soberbia era el más grande de todos, porque de ahí se derivaban todos los demás. Por ejemplo, ¿qué quiere un avaricioso? Pues presentarse ante los demás como soberbio, como muy rico. ¿Qué quiere un lujurioso? Pues lo mismo, el pecado de soberbia. Va implícito y coges cualquiera de los pecados capitales y todos arrancan del sentimiento de soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es no tener una adecuada medición de uno mismo. El que te zurre Nadal tres veces y digas, ya, es que el árbitro me engañó en aquella bola. No, es que el público le apoyó a él. Los esques. Sí, y nunca reconocerás que es mejor que tú, que te ha zurrado tres veces, que tú zurraría otras siete más, y sin embargo, tú sigues con tu soberbia. Siempre le buscas un pelo de por qué Nadal te ganó, ¿no? Ese es el pecado de soberbia, que además se lleva más que nunca, porque la sociedad occidental, que está ya tan decadente, pues si algo se lleva hoy en día es el aparentar. Y no encuentras a personas que sepan, por ejemplo, al estudiar, pues saber las cosas. No, 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 basta con que apruebe, con que saque el cinco, con que saque la nota, o que saque el nueve, porque con el nueve luego entra la facultad de medicina o la que quiere entrar, pero no hay de fondo un verdadero deseo de conocer, de saber, de aprender, de cuando te pregunten sobre un autor, pues a ver, haberle leído un libro o dos, a ver qué dijo, cuando te hablen de Washington o de Nueva York, pues a ver, distinguir, ¿no? Y si a alguien le dices ya New Amsterdam, te quedan mirando, y dices, ¿eso de New Amsterdam qué narices es? Esa marca no la tengo, no tengo ningún jersey de esa marca. Es que les descolocas por completo, ¿no? Entonces nadie sabe realmente que fue fundada por bandeses. Pero pones el listón alto, porque dices en el capítulo que dedicas a la soberbia, nadie en el mejor de los casos tiene más del 80% de razón en cualquier tema. Decir lo contrario es empezar a incurrir en el pecado capital de soberbia. Carlos, este libro, Psicología de virtudes y pecados, ¿dónde se puede comprar? ¿Dónde se puede encontrar? Hoy todos vivimos en Amazon, por lo tanto pinchas en Amazon y te lo mandan a casita sin problema. Si alguien quiere y debe hacer un paseíto, se va a la calle Divino Pastor, 13, donde hay una librería que se llama Ciento Volando, allí se lo dan, pero si va a cualquier librero y lo pide, se lo envían tanto de la editorial, letras de autor, como de la propia librería Ciento Volando, que es la que en principio tenía la exclusiva. Por lo tanto, hoy con internet basta pinchar Carlos González Teijón, te aparece el libro y lo puedes pedir sin problema. Y tus otros libros también. Y mis otros, pero no se trata de venderse. A mí lo que me gusta es... Bueno, pero yo sí, a mí me gusta recomendar y que se aprenda y... la comercialidad hasta cierto punto. Es decir, yo creo que es mucho más importante el que un chico joven o chica joven que nos esté escuchando le quede muy claro el por qué ahora se ha decidido por todos los grupos políticos que se debe estudiar filosofía, que no leer 10 o vender 10 o 20 libros más. Has quedado muy bien, pero José Antonio, aquí el que está forrado es Carlos. El mediador es, claro. Sí, el dinero pasa y algo nos quedamos, es obvio. Bueno, desde luego lo que estás es repleto de ideas y de conocimientos que agradecemos que compartas con nosotros, como también hay mucho conocimiento detrás de cada proyecto que desarrolla para Farmacia Mundo Natural. En su página web tienen un listado de todos los productos, una ficha completa de componentes, unos consejos para cómo tienen que administrarlo, cuál es la dosificación correcta. Y además, si pasan por cualquiera de las parafarmacias de Mundo Natural, yo les recomiendo que pidan las revistas, son unas revistas estupendas, se las darán de manera gratuita con unos artículos sumamente interesantes. Mundo Natural tiene página web parafarmaciamundonatural.es y un teléfono de información en 91 446 00 00 91 446 00 00. El tiempo está de tu lado. Colacel Antiox contiene colágeno y vitamina C, que favorece la protección de tus células del daño oxidativo y la formación de colágeno para el funcionamiento normal de tu piel y huesos. Un sobre al día y haz del paso del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox, de Mundo Natural. Bueno, estamos aquí todavía con el debate de los calcetines, quién duerme con calcetines y quién no duerme con calcetines. ¿Tienes una cara de picacía ahora mismo? Voy a hacer yo una encuesta a la otra parte. Yo no he dormido con calcetines, pero entiendo que es mejor dormir con calcetines, porque psicológicamente te produce una protección del pie, una protección de las extremidades, como lo producen los guantes, y como todo en el fondo es psicología, porque a mí me encantaba oír a mis dos compañeros, y están hablando, aunque no usan la palabra, todo es psicología. Tanto en cómo una persona debe hablar o cómo se plasmó una ciudad. Hablar de arquitectura es hablar de psicología, y él lo dijo. Psicología social, qué quería el pueblo, qué creía, qué creían los gobernantes, qué querían darle... Y hablamos de psicología constantemente, ¿no Ángel? Bueno, pues vamos a hablar con Ángel de los cursos de locución, de hablar en público. ¿Dónde has impartido cursos de locución? Vamos a ver, yo tengo un espíritu inquieto, es evidente, como los que estamos aquí, y voy de sitio en sitio, es decir, yo no tengo oficialmente un espacio, nunca me ha gustado, entre otras cosas, porque al cliente o posible alumno hay que darle todas las ventajas del mundo. Pero han sido sitios de lo más diverso, es decir, yo he dado cursos a jueces, por ejemplo, a abogados comerciales, actores, locutores, y lo más curioso que he hecho, pero fue por iniciativa mía, yo he llegado incluso a la Catedral de la Almudena a dar cursos. Eso es lo que quería que contaras. Ya lo sé, ya lo sé, yo lo he intuido. No solo en la Catedral de la Almudena, en más parroquias, de Madrid en concreto. Interesante. Sí, porque yo hace ya unos años, cuando voy a misa, digo, esto es tremendo, es tremendo, tremendo de que no se entiende nada. Quiero decir, es lógico y normal, por otra parte, las iglesias, claro, al Papa ya y a la iglesia lo que le faltaba es ya poner unas megafonías absolutamente alucinantes y eso no es posible. Normalmente los templos, que suelen ser todos grandes, tienen un problema de audio, como decimos en la profesión, enorme, el sonido rebota y no se oye bien. Pero luego, ¿qué pasa también? El que salga a leer, sale la persona que un poco aquí te pillo, aquí te mato, eh, tú ven para acá. O gente que sale pero que no es profesional o que le falta total, que yo veía esa falta y digo, venga, me tiro para adelante. Y ya te digo, el último, uno de los últimos ha sido en la Catedral de la Almudena de Madrid, a los lectores de la Catedral, a una parte de ellos, de la gente que sale, y muy bien, ha sido una experiencia estupenda, porque también en este caso la palabra de Dios es fundamental que se entiende y que se oiga bien. Desde luego, y la sonoridad que hay en la Catedral de la Almudena, ¿cómo es? Porque claro... Es curioso, porque verás tú, el sonido ya los que tenemos de alguna forma de formación profesional nos llaman enfermos del sonido, a los que nos dedicamos a esto. La Catedral de la Almudena tiene una buena megafonía, pero el sonido tienes que esperarte cada vez que terminas un punto, una fracción de segundo, un segundo, a terminar para empezar el siguiente. Para que no haya confusión. Exacto, por el eco. Hay confusión y se monta la siguiente frase que viene, o después del punto se monta con la anterior y no se entiende bien. Teniendo en cuenta eso, la lectura es... Vamos, yo suelo leer en la Catedral, ¿eh? Suelo leer algunas veces y en algunas otras iglesias de modo propio. Quiero decir que es una lectura, además, en este caso concreto, y viene al hilo además de lo que suponen estos cursos también para la gente, pero yo es una lectura que le recomendaría a todo el mundo, porque es muy complicada. Es una lectura llena de puntos y comas, de interrogaciones, y sobre todo el Antiguo Testamento. Y un lenguaje. El lenguaje muy antiguo, pero sobre todo por la cantidad de signos de puntuación. El gran problema que tenemos en nuestro idioma, en el español, a la hora de hablar en público, hacer una lectura como es debido, es que nos respetamos dos normas que yo diría que son fundamentales a la hora de leer o incluso de hablar. Y son los signos de puntuación, tenemos un idioma magnífico en el que los signos de puntuación indican todo, y las pausas. Casi nadie sabe emplearlas adecuadamente. Y las pausas, cuando tú haces una pausa correctamente, siempre yo suelo decirlo, ¿no? Esto se lo oí una vez a un sacerdote que lo decía, y tenía razón. Cuando tú terminas ese punto y haces esa pausa correcta, la siguiente palabra tiene brillo propio. Y enfatiza mucho mejor. O sea, las pausas son esenciales. Yo quería preguntarte eso, si me permito, María José. Perdona, un segundo, porque es que sobre las pausas, a ver, yo crecí radiofónicamente escuchando ante otras personas al loco de la colina. Estabas pensando en él. Estabas pensando en él, ¿verdad? Sí, por eso. Y, claro, durante un tiempo, para no dar datos, no quiero decir ni hombre ni mujer, pero digamos que alguien que trabajaba conmigo, cuando yo hacía alguna parada o en algún punto, porque a lo mejor si estábamos con una cosa seria y lo que venía a continuación era un chiste tan malo como el que ha contado Carlos, pues había que separarlo porque si no estropeaba todo. Y no aguantaba esa pausa, se metía a hablar. Y es reflexión, no solamente en la iglesia, sino que es reflexión en cualquier momento. Y luego, a la hora de leer, en misa mi madre casi siempre, y en San Antonio de la Florida que leí, mi madre lee muy bien, tiene una voz además estupenda y sabe leer muy bien. Yo reconozco que cuando he salido a leer, he leído mal, porque he salido soberbia, chulita, pensando, ¡ja! Y entonces ponía a impostar la voz de una manera y tal, que sonaba como rarísimo. Y luego, sí, te impresiona, porque claro, subes a un altar y claro, ese silencio que hay que aprender en radio cuando dices que no se oye nada, claro, que estás hablando tú, ¿no? Pero es verdad que en una iglesia yo creo que impresiona, o por lo menos a mí me ha pasado, que fíjate que somos profesionales de eso, pero reconozco que me ha podido el escenario, el ambiente. Carlos, perdón. Si yo quería preguntarle a Ángel, yo lo he leído en varios libros, es cierto que sin llamarle de esa manera, aunque hablando de retórica, la iglesia católica sí tiene una larguísima tradición de formar a sus ministros en sus seminarios para saber vocalizar, hablar, ¿no? Sí, ¿no? No. En el caso español, no. Es decir... Ni siquiera antes, tampoco hace 100 años. Vamos a ver, es que hay un concepto que yo, de hecho, cuando he impartido clases en la iglesia, o en las parroquias, o en la catedral, o en otros sitios, que no solo han sido los únicos, lógicamente. Había algo muy interesante y curioso, porque tanto párrocos como el mismo cardenal de Madrid, nadie se mete en mi trabajo. Y yo suelo decir a los alumnos que eso de proclamar no funciona. Eso en otro tiempo pudo funcionar. ¿Aquí de qué se trata? Al final, en la iglesia, en una conferencia, en un hotel, en un museo, en un juzgado, donde estés hay que ser sinceros. Y tú, cuando proclamas... Porque la palabra... Eso no, ya no... Eso forma parte... Hay una película americana estupenda al hilo de eso, y varias que hay, ¿no? Pero no, eso no funciona. Es decir, el público es muy sensible. El público que sea. Incluso personas con mucha formación, y gente muy humilde sin formación. Y las personas captan perfectamente cuando hay sinceridad. Y la sinceridad funciona en todos sitios. En la iglesia, en la plaza, donde sea. Funciona en todos. ¿Y cómo traduciría sinceridad? ¿Por naturalidad? Sí, claro. Es decir, ser natural, ser uno mismo, cuesta mucho, ¿eh? Mucho. Ser uno mismo cuesta muchísimo. Los actores, por ejemplo, recordaréis en el caso de Stanislavski, que fue un precursor de grandes actores, luego ya viene... El método. El método de Stanislavski, que hay muchos actores que le tienen auténtico pavor al método. Pero el método, en definitiva, es eso. Es decir, lo que sientes aquí, sácalo fuera. Entonces, ser uno mismo delante de un público, ante una cámara, cuesta mucho. Sí, yo no sé a ti, Ángel, cuando estuvieras empezando, y yo lo atribuyo a nuestra profesión, pero no sé si es común a lo vuestro, recuerdo al principio que no sabía, no habíamos estudiado locución en la facultad, y tú sí puedes escuchar a personas como hablan, o puedes saber más o menos leer, pero hacer radio, retransmitir, que yo empecé haciendo retransmisiones deportivas, nada tienen que ver... Y los que más te querían o te querían cuidar, te decían, sé tú misma. Y yo decía, ¿quién soy yo? Claro. Es que primero tienes que saber quién eres. Y luego, ¿eres tú misma cómo? Porque un micrófono o unas cámaras, de alguna manera, te cambian. Entonces, es complicado. Por ejemplo, tú estás siendo ahora mismo tú misma. Yo te he visto fuera de la cámara a hablar, no nos conocíamos, yo sí te he visto en televisión, y tú sí eres tú misma, es decir, no hay gran diferencia, yo creo que ninguna, entre lo que ahora aquí de broma, mientras que veíamos publicidad, tú hablabas, y ahora mismo en este momento que estamos ante la cámara. Eres tú misma. Bueno, pues te agradezco ese comentario. No, pero probablemente sabes qué. Es decir, el oficio, eso te va dando, y yo creo que eso funciona, existe, le han pasado, y eso lo sabemos todos, el público es muy sensible con ese tipo de cosas, y más si estás en una conferencia, por ejemplo, impartiéndola, la gente ve rápidamente si tú no eres tú, lo nota, lo nota. One, locuciones, one the one, de uno en inglés, ¿esa es la página web tuya o no? No, te cuento, es que, vamos a ver, yo tengo diferentes páginas web para todo, yo es que hago locuciones también, como locutor profesional, quitándome el acento mío de andaluz, que me da pena, pero que lo vamos a hacer, hay que comer, ¿no? Bueno, mira, te interrumpo, tuve durante muchos años a Andaluz también, un grandísimo compañero, Alfonso Eduardo, que con su nombre le conocí a todo el mundo, Alfonso Eduardo Pérez Orozco, son los apellidos, y Alfonso te hablaba, y era andaluz, pero varios pueblos más que tú, vamos, o sea, era andaluz, andaluz, pero hablaba un inglés perfecto, un francés maravilloso, decía, ¿a mí en qué idioma me pagan? ¿no? o en qué moneda, entonces no estábamos en la Unión Europea, en el mercado único, en esta unión de monedas, pero decía, ¿me contratan en Francia y me pagan en francos? En francés que hablo, claro, ¿y qué me contratan? decía, entonces, bueno, tú te quitas el acento andaluz, ¿no? Claro, pero es una cuestión muy curiosa, cómo funciona, y nos hablabas de psicología, y que, en fin, que te apasiona, yo veo un micrófono, y automáticamente desaparece mi acento, no este, de corbata, un micrófono, aquí, y mi acento andaluz desaparece, un día una compañera, ya no vive, una vieja dobladora, tú sabes que el doblaje tradicionalmente en España es una profesión magnífica, y ha habido y hay grandes profesionales, y ella me decía, dice, pero tú, dice, niño, ¿tú cómo te quitas el acento? Digo, ¿qué vas chiquilla? Yo me pongo el micro delante, ¡paf! Y vuela, me preguntaban lo de Guadlocuciones, y eso es porque, bueno, es una web donde estoy yo, y tengo más gente, ¿claro? Y para las clases, si alguien que está viendo, se quiere inscribir, o está interesado, ¿cuál sería la página web? Pues, Guadlocuciones también, también allí, es que tengo otra página, en fin, yo estoy siempre, a mí, tendrás que venir más veces, bueno, yo lo que tú quieras, tendrás que venir más veces, yo me apunto un bombardeo, no hay problema, muy interesante, además, lo que haces y como lo cuentas también, Guadlocuciones.com, sencillamente. Perfecto, pues gracias por acompañarnos, Ángel Pérez, Ángel Manuel Pérez, esperemos que con Ángel hay suficiente, Ángel suficiente, así que, bueno, don Carlos, ¿qué le ha parecido el programa de hoy? Muy natural, y yo tengo mucho que aprender, y tengo que aprender de mis compañeros, y tengo que seguir trabajando, lo que me apasiona, que es la psicología del ser humano, qué es lo que bulle en nuestra cabecita, qué es lo que Dios puso ahí, o la naturaleza puso ahí, cada uno lo que quiera creer, pero lo que estoy loco por intentar descubrir y aportar, qué reglas mueven nuestra cabeza, y si podemos estudiarlas desde fuera o no, o como se creía hasta 1980 por los mejores científicos, que en el fondo, el funcionamiento del cerebro humano era un poco mágico, ¿es mágico o no? ¿O es susceptible de ser estudiado como la arquitectura, José Antonio? Esa es la pregunta. Bueno, me queda la duda de si ese objetivo, es un poco soberbio, ¿eh? Bastante. Bastante, bastante, pero yo a Carlos González Teijón, ahora según estaba hablando, estaba imaginando, esas tintas que ponen como para correr y hacer ejercicio, pero yo se la pondría aquí, para ver qué es lo que piensa, porque es que es un observador increíble, y pone una cara ahí como, ya he pillado... El matiz. El matiz, muy interesante. José Antonio Blascová, gracias por acompañarnos, y nos harás visitar otras ciudades o países, cuando tú también tengas un ratito, y a todos ustedes nos despedimos, con una recomendación, si nos lo permiten, y si no, pues también, y un deseo, ¿por qué no? Y es que sean ustedes malos, pero puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto, que es divertidísimo. Hasta pronto. No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír, que hoy no toca carbón, orientemos la antena, lejos de la pena, hacia el multicolor.